Espera Espera Un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Espera Un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Desespera Aún me quedan Alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Quiero regalarte Te doy mi vida A cambio A cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú No me quisieras Espera Un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad Espera un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Espera un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Un poquito Que te vas Debois Chile Hola Hola Amigos y amigas De la comunidad Online En YouTube De The Voice Chile Soy Fran Valenzuela No se pierdan Ninguna cosa Que está pasando Tan hermosa Suscríbanse 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 ¡Gracias!